Samba de los años 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 Mujerita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a creer Mi pena se va al aire En el aire llora su maldecer Mi pena se va al aire En el aire llora su maldecer Mujerito volveré Los tonales solos se han vuelto a piedrar Se queman en tus ojos San enamorada del carnaval Se queman en tus ojos San enamorada del carnaval San enamorada del carnaval San enamorada del carnaval